Juan Carlos Chum, D-D-J Y este es el sabor del grupo de chai para ti Quiero que seas mi enamorada, para ti besar tu linda boca Quiero que seas mi enamorada, para acariciar tu lindo cuerpo Si de mi no quieres saber nada, dímelo con solo tu mirar Porque si lo dices con palabras, te juro yo muero de dolor Quiero que seas mi enamorada, para así besar tu linda boca Quiero que seas mi enamorada, para acariciar tu lindo cuerpo Si de mi no quieres saber nada, dímelo con solo tu mirar Porque si lo dices con palabras, te juro yo muero de dolor Eres mi enamorada, hay amor, me estoy enamorado Dímelo, eres mi enamorada, por favor, por favor, me estoy enamorado Corazón Busco una chica como tú, para bailar la cumbia, sí, así Busco una chica como tú, el baile de la cumbia va a empezar Busco una chica como tú, para bailar la cumbia, sí, así Busco una chica como tú, el baile de la cumbia va a empezar Busco una chica como tú, para bailar la cumbia, sí, así Busco una chica como tú, el baile de la cumbia va a empezar Busco una chica como tú, para bailar la cumbia, sí, así Busco una chica como tú, para bailar la cumbia, sí, así Si vienes esta tarde yo te llevaré a Tucumán, a bailar, a bailar Si llegas a tiempo yo te llevaré a Santa Jujuy, Oranda Artagal Si vienes esta tarde yo te llevaré a Tucumán, a bailar, a bailar Si llegas a tiempo yo te llevaré a Santa Jujuy, Oranda Artagal Ahí Y como goza La linda, la linda, la linda Todas las manitos bien arriba Va, va, va Todas las manitos bien arriba Un, dos, tres El Víctor Exclusivo No me deja tu recuerdo Estoy pensando todo el día Debe ser que te quiero Un poco más que a mi vida Cuando cena tu llamada me prende una llamarada que me va consumiendo Y tu voz angelical me pregunta que tal, amor, que estás haciendo Estoy pensando en ti, mi querer Estoy pensando en ti, mi amor Extrañándote, recordándote, llorando, ¿por qué? Estoy pensando en ti, mi querer Estoy pensando en ti, mi querer Estoy pensando en ti, mi amor Extrañándote, recordándote, llorando, ¿por qué? No estás aquí Estoy pensando en ti, mi amor Y nuevamente Tu grupo Estoy pensando en ti, mi amor Estoy desesperado Por ti, mi amor Por ti, mi amor Por ti, solo por ti Al verte sonreír Y vienes y te acercas a mi lado Nunca, nunca me digas que no No me digas que no, por favor Si algún día me falta tu calor Moriría por ti Moriría de amor DJ Juan Carlos Chunda Quiero decirte al oído Tantas cosas preciosas Que estoy sintiendo por ti Que te quiero, que te adoro Tú eres la mujer que he soñado Que me haces muy feliz Que cuando no estás Me falta el aire Me deja razón De mi existir Amor, por favor Nunca me faltes Porque tú eres todo Para mí Música Música Soy tu pastor Me conocí, me enamoré, me ilusioné, no sé por qué Pero esta vez mi corazón te lo robaste Te quiero bien, lo sabes tú, que no podría estar sin ti Por eso hoy que estás aquí voy a decirte Quiereme, sabes que te quiero, quiereme, que sin ti me muero Quiereme, porque yo no puedo vivir, estarás y un día me espantarás tú Quiereme, sabes que te quiero, quiereme, que sin ti me muero Quiereme, porque yo no puedo vivir, estarás y un día me espantarás tú Sabes mi amor, que eres hermosa, al verte como bailas mi amor provocas Cuando tú estás conmigo bailando, siento que mi vida está llenando Solo te pido mi dulce amor, que a los ojos me mires hoy Y que digas lo que sientes tú por mí Bésame, bésame, bésame en la boca Es todo lo que pido vida mía, no quiero otra cosa Bésame, bésame, bésame en la boca Es todo lo que pido vida mía, no quiero otra cosa Y toda la gente con las manos ven arriba Y toda la gente con las manos ven arriba Que está buena O sea que tú eres un bacán Porque se guía con tu moto O sea que tú eres un bacán Porque se guía con tu moto Dicen que la bulla es La prolongación del machismo Dicen que la bulla es La prolongación del machismo El que más bulla hace Es el que lo tiene más chiquito El que más bulla hace Es el que lo tiene más chiquito O sea que tú eres un bacán Porque se guía con tu moto O sea que tú eres un bacán Porque se guía con tu moto Dicen que la bulla es El desfogue del frustrado Dicen que la bulla es El desfogue del frustrado El que más bulla hace Siempre es el más acomplejado El que más bulla hace Siempre es el más acomplejado Un, dos, tres, cumbia Esos dos oquitos lindos sin quisero Mira, se parecen de lucero Esos dos oquitos lindos sin quisero Mira, se parecen de lucero Mira, se parecen de lucero Esos dos oquitos sin quisero Mira, se parecen de lucero Esos dos oquitos sin quisero Esos dos oquitos lindos sin quisero Mírase pareciendo lucero Esos dos oquitos lindos sin quisero Mírase pareciendo lucero Mírase pareciendo lucero Esos dos oquitos lindos sin quisero Mírase pareciendo lucero Esos dos oquitos lindos sin quisero A los pibes que le gusta el vino tinto Palmas arriba Digo vino tinto Palmas arriba Todas las manos para acá para allá Como como suena Como como suena Como 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 suena Suena Que levanten la mano Yo soy Américo Américo A quien no le ha pasado Que levanten la mano Que no lloro un adiós Que levanten la mano Que no sufrió por amor Que levanten la mano Que levanten la mano Que levanten la mano Que no sufrió por amor A los pibes que le gusta el vino tinto Baila Baila Digo vino tinto Baila Digo Digo Lo bueno Lo que levanten la mano Lo rayo Lo way a lo mejor Lo cierto Lo que leicen Lo mucho Contreras Debracht Loquito por ti, loco, loco Loquito por ti, por ti, por ti Loquito por ti, loco, loco Loquito por ti, por ti Yo que vivo enamorado de tus ojos, de tu boca Ay, y de tu cuerpo bonito Eres para mi candor, eres para mi una diosa Te quiero hasta el infinito Yo que vivo enamorado de tus ojos, de tu boca Ay, y de tu cuerpo bonito Eres para mi candor, eres para mi una diosa Te quiero hasta el infinito Loquito por ti, loco, loco Loquito por ti, por ti, por ti Loquito por ti, loco, loco Loquito por ti, por ti Pero no me toques mi sentimiento Nunca tú me vayas a hacer sufrir Porque yo te quiero el ciento por ciento Y eres la razón de mi existir Porque yo te quiero el ciento por ciento Y eres la razón de mi existir Loquito por ti, loco, loco Loquito por ti, por ti, por ti Loquito por ti, loco, loco, loquito por ti Por ti, por ti Para ti, mi amor Los Ronis Y cómo gustan las chicas Así, mi amor Tengo el alma destrozado Tengo el corazón partido No me llega el olvido Para dejar de llorar Tanto amor que yo te he dado Tanto amor y todo en vano Por tu culpa me empurrajo Es tu culpa este dolor Amigos, traigan cerveza Quiero tomar para olvidar Amigos, traigan cerveza Quiero matar este dolor Amigos, traigan cerveza Quiero tomar para olvidar Amigos, traigan cerveza Quiero matar este dolor Por ti, mi amor Por ti, una cerveza Con sabor Amigos, traigan cerveza Quiero matar este dolor Tengo el alma destrozado, tengo el corazón partido No me llega el olvido para dejar de llorar Tanto amor que yo te he dado, tanto amor y todo en mano Por tu culpa me emborracho, es tu culpa este dolor Amigos, traigo ante la pesa, quiero tomar para olvidar Amigos, traigo ante la pesa, quiero matar este dolor Amigos, traigo ante la pesa, quiero tomar para olvidar Amigos, traigo ante la pesa, quiero matar este dolor Para toda Bolivia Los Ronis ¡Epa! 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 ¡Así mi amor! DJ Juan Carlos Chunda Pensé que tú me amabas como yo te amo a ti Pero con puras palabras por eso me iré de aquí Ya me marco de tu lado para no volver jamás Pagarás lo que he sufrido cuando me aleje de ti Prefiero estar lejos Prefiero estar lejos, sino mal acompañado Prefiero estar lejos, sino contigo y llorando ¡Lejos! ¡Lejos de ti! ¡Opa! ¿Y qué dice? ¡Caki! ¡Con sabor! Pensé que tú me amabas como yo te amo a ti Pero con puras palabras por eso me iré de aquí Ya me marcho de tu lado para no volver jamás Pagarás lo que he sufrido cuando me aleje de ti Prefiero estar lejos y no mal acompañado Prefiero estar lejos y no contigo y llorando Prefiero estar lejos y no mal acompañado Prefiero estar lejos y no contigo y llorando Prefiero estar lejos y no mal acompañado Prefiero estar lejos y no contigo y llorando Prefiero estar lejos y no mal acompañado Prefiero estar lejos y no contigo y llorando Prefiero estar lejos y no contigo y llorando ¡Gracias!